La mañana de este jueves se manifestaron integrantes de diferentes organizaciones de taxis de esta ciudad en las afueras de Casa de Gobierno. Estacionaron alrededor de 500 unidades que no afectaron el flujo vehicular. Los transportistas exigieron a las autoridades que continúen los operativos para detener el pirataje en lugares establecidos como es la Terminal de Autobuses de Morelia. Martín Suárez, integrante del Frente de Radio Taxis, señaló que se entregó al secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina, una minuta de cinco puntos, donde solicitaron que se continúe con los operativos para detener a los taxistas piratas, ya que son muchos los vehículos que traen los mismos colores que los legales y no pertenecen a ninguna organización, además que andan cometiendo asaltos a los pasajeros, cobran de más, entre otras situaciones. Con información de Red 113 Michoacán, Voz, María Selvarela.